¡A vistas y a tocar! La rumba criolla tolimense con una métrica de 6 octavos y algunas influencias del bambuco fue iniciada por Milciades Garavito hacia la década del 20 en el municipio de Fresno, Tolima la cual comenzó inicialmente como música urbana de salón elitista y poco a poco a salón popular extendiéndose finalmente a la zona rural en donde en medio de la autenticidad del campesino adquirió características propias en sus vestuarios y coreografía según Helio Fabio González Pacheco en su texto Historia de la música del Tolima el creador de la rumba criolla fue Milciades Garavito Weller Fresno 1901-1953 compositor perteneciente a una reconocida familia de artistas con proyección nacional e internacional durante los años 30 y 40 la rumba criolla 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 ahora es tu turno repítelo con tu voz abispe si a tocar un, dos, tres la rumba criolla 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 a continuación aprenderemos la estructura rítmica de la rumba criolla sistematizada a partir de su patrón rítmico abispe si a tocar el ritmo de la rumba criolla se escribe en un compás de seis octavos de la siguiente manera corchea 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 negra repítelo conmigo corchea 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 negra y ahora lo practicamos con la onomatopeya la rumba criolla 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 ahora aplicaremos la estructura rítmica de la rumba criolla en la tambora para ello se tendrá en cuenta la estructura musical en sistema doble para su correcta escritura así tendremos un sistema A que representa la madera aro o cascarilla de la tambora y un sistema B que representa el cuero o parche así nuestra representación y escritura musical de la rumba criolla para la tambora es esta para lograr un aprendizaje más didáctico recurrimos a un recurso gráfico que puede representar la misma estructura de la rumba criolla con grafías musicales sencillas y que nos sirven como método de aprendizaje visual se realizan casillas que nos permitirán marcar con palitos los sonidos del aro y madera y con bolitas el cuero así podemos interpretar la rumba criolla de esta manera tienes ambas posibilidades para realizarlo ¿cuál te parece mejor? es hora de practicarlo en tu instrumento ¿que esperas? avíspese a tocar nos veremos 2 3 3 4 4 Música Música Música